hoy y hoy va a ser algo especial no no va a ser un vídeo tuto un vídeo review un vídeo opinión no sé cómo catalogarlo y no sé cómo he llegado no me lo preguntáis porque no puedo no puedo responder con certeza no me acuerdo tengo memoria de pez memoria de dori memoria de dori de la de buscando a nemo ahora buscando a dori se está estrenando aquí los cines en españa el caso es que bueno antes de nada ya sabéis quién soy lo ponen abajo en mi nombre mi típico avatar soy yo yo fernández me encuentro aquí nuevamente delante de todos vosotros y bueno como dije antes no sé cómo ha llegado hasta aquí pero he llegado de rebote he llegado a mi blog de ablinus a mi viejo blog que sigue teniendo visitas muchas 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 a pesar de estar cerrado ya prácticamente un año y yo diría que hay días y hay semanas que tiene más visitas que me está morejo geek y muchas veces me digo bueno tendré que retomarlo no y dejar se ha muerto geek solamente para cosas no linux y de ablinus pero no sé sería un suicidio no volver a de ablinus y apartar se ha muerto aquí desligarlo pues ya os digo no sé he llegado aquí a una entrada en del linux de vuelta a mis orígenes debian squeeze que no me 230 24 de noviembre del año 2011 de nuestro señor qué me habla por twitter bueno que a veces me leo a veces me leo a mí mismo años atrás vamos a cerrar esta notificación a veces me leo años atrás y algunas veces me da vergüenza otra vez me digo pero como he cambiado otras veces me río otras veces me contradigo bueno forma parte no de la vida misma no idea y de la evolución del ser humano y de la evolución de las propias personas en su intrínseca personalidad y bueno aquí si me leo el 24 de noviembre del año 2011 por esto es una de las cosas que me gusta tener un blog personal para luego leerme a mí mismo cinco años atrás y ver cómo era aquí publicaba mi que volvía debian squeeze yo mucho tiempo voy a leer un poquito más interesante yo mucho tiempo en kde con mi pardus hay pardus kde cuando era pardus kde cuando dependía del gobierno turco pero cuando uno ha amado genome desde sus inicios es muy difícil desprenderse u olvidarse de él siempre he sido genomero lo llevo la sangre fijaros que hace cinco años hace cinco años también defendía mi sangre genomera como como la sigo defendiendo al día de hoy en eso no he cambiado en eso no he cambiado tengo menos pelo pero sigo defendiendo genome a muerte continuo abandoné mi querido genoma 2 para incursionar por genoma 3 cell y por el genoma 3 y unity de ubuntu ya lo dice el refrán adaptarse a morir pero yo no he conseguido adaptarme del todo muy bonitas las nuevas sal de genoma 3 pero para un viejo linocero como yo nostálgico en la mayoría de ocasiones estas nuevas cells me resultan muy me resultan poco prácticas demasiadas funciones muchas y según mi punto de vista inútiles o poco prácticas esto es toda de hacer un 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 ejercicio no sé crítico de como pensabas hace cinco años coger el delorean y marcharte cinco años atrás de lo que yo pensaba de ubuntu perdón lo que yo pensaba de genoma 3 el recién salido que yo dije auténticas barbaridades de genoma 3 el de cabrón para arriba y ahora lo amo con toda mi fuerza en todo mi corazón si tú eres mi hombre yo tu mujer cantaba jennifer ross que no tiene nada que ver pero se me ha venido a la cabeza si tú eres mi hombre bueno esto es curioso esto es curioso esto es una mirada retrospectiva hacia 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 acá de genoma 2 y mis comienzos y primeras incursiones en genoma 3 seguimos esto es interesante este vídeo va a ser interesante hoy me entró morriña como los gallegos morriña gallega y he vuelto gallegos de galicia ojo de la comunidad autónoma de galicia de del país español no gallegos en refiriéndome a los españoles vistos por un sudamericano sino a los gallegos visto por españoles de arriba a la izquierda galicia hoy me entró morriña y he vuelto genoma 2 la belleza y simplicidad de lo simple la utilidad de lo práctico de lo accesible y directo y y qué mejor que de bien squeeze para volver a genoma 2 de bien y yo nos conocemos y siempre hemos tenido muy buenas relaciones hay que ver qué bien escribí hace cinco años también igual que ahora soy un fenómeno que si no me no tengo abuelo si no me tiro pirapos a mí mismo nadie me los tira porque soy un foraver a don no sabéis por eso hoy quiero presentar desde mi nuevo escritorio genome 230.2 en de bien distribución que a partir de ahora acompañará a pardus 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 con kd y 3 podría ser o los inicios de 4 no recuerdo no es nada de otro mundo no tiene compis no tiene ningún efecto 3d ni siquiera transparencia es lo más simple que hay pero a la vez es lo más cómodo rápido para el trabajo diario y es de bien no busquen nada espectacular pues no lo van a encontrar a simplemente de bien con genoma 2 tema gtk psiquiwine tema meta city psiqui color es así meta city tema de iconos find sea el aire y el fondo de pantalla debian monocrome naive vamos a aplicar ahí vamos a ampliar hay madre mía qué maravilla pero qué maravilla estamos viendo aquí genoma 2 doble panel abajo y tenía en google plus en la gracia pues también tenía cuatro notificaciones y tenía mi siempre madonna game los iconos estos que mal gusto tenía a veces para los iconos pero qué maravilla jueves 24 de noviembre 18 y 34 24 de noviembre eso cómo puede ser esto este noviembre es verdad si 24 de noviembre es cierto fijaros aquí el típico menú superior de genoma 2 aplicaciones lugares sistema mi eyes y guisil navegador de debian google chrome el editor de texto monitor el sistema gestor de paquetes en este terminal y shooter y aquí teníamos esta este era un un apple para para las canciones pasar para adelante pasar para atrás no recuerdo cómo se llama pan flute pan flute apple music creo recordar que tengo una memoria a veces muy mala para unas cosas y muy buena para otras no no me entiendo ni yo mismo y tenemos aquí el reproductor de audio bansé hace años años y años que no que no que no tengo bansé tenemos el cliente de twitter turpial ya desaparecido pío pío cada vez que recibíamos una mención que grande la turpial en aquellos tiempos dropbox ya no usó dropbox hace muchos años y bueno y el icono volumen y la fecha y abajo pues teníamos el panel con la lista de ventanas abiertas el panel inferior y sí doble panel doble panel doble de gozo y de la gozadera y a mí me lo confirmó y en la roca una visuela que no me dos bueno qué maravilla qué maravilla qué maravilla qué maravilla vamos a cerrar vamos a aplicar otra captura ahí ay madre mía ay madre mía esto es historia pura pura historia viva historia viva del internet historia viva de debian qué categoría no aquí tenemos en todo su esplendor una genoma 6 guis guis no perdón squeeze squeeze a ver si me da la cabeza debian squeeze 6 la versión 6 era squeeze y la tenemos por aquí con el este que reproductor era madre mía este cara productor era este sería donde lo veo avance van se está aquí con jarabe de palo jarabe de palo orquesta reciclando versión de sus y me gusta jarabe de palo sí sí lo confieso y bueno y tenemos aquí el típico menú en cascada de gm2 que ahora está en mate ya sabéis que mate es un ford de gm2 pero no sé a pesar de que alguna vez ese probado mate no me gusta como me gustaba gm2 no lo sé y es prácticamente lo mismo pero no lo sé no sé no sé no sé qué me pasa que no me gusta no sé qué pasa que me vuelve loco bueno aplicaciones e internet yo tenía en aquella tiempo el transmisión lo sigo usando a día de hoy evolución nunca lo he usado estaba ahí estaba ahí por estar pero nunca he usado gestora de correos jamás en mi vida abro el correo directamente desde desde el navegador web el ping y empatí tampoco lo he usado nunca google chrome liferea lector de noticias no lo he usado tampoco lo está ahí porque estaban tampoco lo iba a quitar epifany tampoco lo he llegado a usar más probarlo skype y el giga aquí que si lo probé algún tiempo pero aquello no y bueno tenemos aquí mis repositorios el sorcer list lo logeado además como como super usuario root calner 2632 5 amd 64 2011 genial y vemos los repositorios que yo siempre apuntaba hacia los espejos de francia tenemos en los repositorios de google tal tal plugin y del y del navegador no cuando instalar google chrome en debian ya sabéis qué 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 manda los repositorios al sol se realiza y bueno y tenemos a nautilus 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 en el valor de archivos 232 con qué maravilloso qué maravilloso esto es alegría para el cuerpo macarena aquí tenía una carpeta build que donde compilaba a la hora de compilar manualmente un programita en tiempos o varios programitas en tiempos para yo lo que hacía para tenerlo todo localizado era hacer un crear una carpeta hong llamada build y ahí dentro pues metía todo lo que iba compilando manualmente hoy en día lo sigo haciendo aunque ya prácticamente no compilo nada no compila nada con una ensalada ya no compilo nada no manualmente pero bueno y tenía pues las típicas las típicas las típicas carpetas que hay en un podcast en aquel tiempo yo no sabía ni lo que era un podcast seguramente esto estaba por estar porque lo lo habría puesto debian yo no recuerdo que yo no recuerdo el tiempo ni sabía yo lo que era un podcast y tenemos aquí el driver manual de nvidia yo siempre o de envidia envidia fuck you envidia que yo siempre en aquellos tiempos instalaba de manera manual no de repositorios no sé por qué no sé por qué pero lo hacía siempre así por importante siempre el último seguramente siempre el último driver de nvidia me sabía el proceso prácticamente de memoria y el otro día como posteado cinco o seis veces en mi blog y ya me lo conocía y en aquellos tiempos fueran los nvidia en 290.10 me bajaba punto run de la web de nvidia y lo instalaba de manera manual qué maravilla no aquí tenemos arriba el panel el panel el superior y tenía un tweet en una mención en en turpial ya lo veis que está bien qué pena que haya desaparecido no pero bueno estaba en colorado en rojo y abajo pues tenía el abajo el panel inferior con la lista de ventanas qué maravilla esto me da la vida remember 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 y qué más tenemos por aquí hay madre mía aquí teníamos otra captura además teníamos con el firefox 8.0 que que estaba para un tú en su versión estable estaba yo comentando en aquellos tiempos en mí en mí en mi blog con aquella plantilla tan fabuloso que yo sabe mis tiempos y bueno y ahí sigo digo ahora que no me avanza hacia adelante que si gracias no me traes yo doy un pasito hacia atrás un dos un pasito pa'lante maría y bueno a partir de ahora también hablaré de debian y del linux min debian edición tengo algunas cosillas que contar enjoy y bueno ya esto es una especie de recordatorio no porque realmente me he sentido emocionado no la nostálgica me ha invadido y ya pues una cosa lleva a la otra y conocí bueno y llegué también a solos 1.1 basada en debian nos acordáis cuando yo decía que solo será la niña bonita de debian y que lo era realmente y bueno en los primeros tiempos de solos 1.1 evelyn con genómedas 30 el amigo y que doherty daba sus pasos con aquellas solos basada en debian y comenzaba así me ha parecido curioso no comenzada comenzaba así yo vamos a marcarlo en azul yo he visto escritorios que vosotros no creeríais he visto que no me dos manejar el escritorio más allá de una cel he visto como los efectos con pinta compis daban mil vueltas a mis ventanas sobre un cubo en 3d cuando muera gen 92 todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas de la lluvia es hora de inmortalizar los ciclos que original era yo cada tiempo no eso era la frase famosa de del replicante a harrison ford en la película blair la runner en la escena final de lágrimas de la lluvia y bueno y yo no era original pero esto ya fue en junio de 2012 ojo y bueno aquí no vamos a hablar esto para navegar para para no alargar mucho el vídeo simplemente mostraba en aquellos tiempos en junio de 2012 mis solos 1.1 evelyn con genómedo picamos aquí con él con el dock dock y usaban el tiempo dock y no planca y como veis ahí también tenía el panel superior con el solos el logo acá el de sol usa solo lo que fuera y bueno aquí también tenía trupeado por supuesto y tenía un fondo de pantalla muy bonito y los iconos en el escritorio los típicos que yo tenía que los tiempos en horizontal arriba a la derecha que quedaba quedaba bien todo que reconocerlo y abajo pues tenía el dock y con lo típico que yo siempre usado realmente nunca me he movido de estas aplicaciones que se ven por aquí han ido se han ido actualizando con el tiempo pero siempre le ha sido usando y es muy raro que me salga y ya para finalizar el vídeo este momento de del orián hacia 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 el pasado vamos a ver otra segunda captura tenemos por aquí que maravilla aquí teníamos este era el de ad def el de ad dif que ya lo usaba yo en los tiempos me cambié de avance me cambié de avance a ad dif maravillosas canciones de los años 80 70 80 años siempre escucho eso tenemos aquí el in si el in si en aquellos tiempos teníamos solo el stock kernel 336 my god oh my god 336 en 9232 a los 1.1 evelyn y cuando yo tenía mi placa base gigabyte la pay 35 de s4 qué buenas alegrías me dio ahí tenía instalado también mi hackintosh que era totalmente perfecto hasta que un día una puerca porque fuente de alimentación barata me cortocircuito la placa base la quemó y tenía yo también mi tarjeta gráfica nvidia geforce 8800 gt que grande era me la compré es para el hackintosh no iba perfecta 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 bueno y el inus iba perfecto también en un monitor que yo tenía anterior que era un pacarvel a 1680 por 1050 50 hercios lo que había lo que había y bueno y tenemos aquí el el famoso navegador de archivos nautilu de capitán nemo y veis como qué bonito lo tenía solos evelyn qué bonito tenía y que y dos herpes aquellas solos primera era una auténtica era una técnica maravilla 17 comentarios en amigo víctor víctor hck open sus héroes de pro pues ahí estaba también comentando pues que queréis que diga estas cosas pues de vez en cuando pues también también gusta recordar las y y para ver no que ha sido no que ha sido de nosotros hace cinco años hace cuatro o seis años y tengo pos anteriores creo que el blog nació el de linux nació en el 2010 me cambié de otro blog que se llamaba unto 308 pero bueno que de vez en cuando también conviene recordar aquellos tiempos cualquier tiempo pasado fue mejor lamentablemente tendría que decir que sí que sí que fue mejor nada más amigos si os ha gustado este vídeo darme un like suscribiros también a mi canal visitar mi blog salmerejockey puntocom si os hace falta con tutus de tabellín aún después de tantos años usadlo gratis estoy en google plus como yo de fernández en twitter a robo arroba ya de 308 facebook.com barra salmerejockey y en genio social en el nodo de españa twitter punto es barra a veces pasa nuevamente muchas gracias por estar ahí detrás del monitor o delante del monitor mejor dicho y nos estaríamos viendo en otra nueva ocasión